Bueno, aquí tenemos un ejemplo, a ver, esto indica que estás baja de energía, fíjense que el colgajo de la clara no viene desde la superficie, sino tiende a formar una capa que está como queriendo buscar, levantar, pero tiende, es decir, no estás al máximo de tu potencial energético y acá, a ver, a ver, a ver, no, esto es yema. Esto lo que claramente dice es, no tanto que estés perturbada o obstaculizada o bloqueada por energías externas e internas, estás con bajo nivel de energía, no estás con toda la carga que realmente podrías tener, y obviamente el consejo sería así, trata de completar cuatro para que te levante el nivel de energía. Bien, Marte da ahora los elementos de ofrenda y esto se desecha. Ya nos preparamos. Ya nos preparamos. Sí. Ya nos preparamos. Ya nos preparamos. Dale.